Muy buena gente, ¿cómo estamos? Hoy estamos en Drag Dealer Simulator 2, capítulo 30. Señores, llevo varios días sin subir contenido porque he visto que estáis hasta las pelotas de verme en este juego, porque ya no me estáis viendo los vídeos como al principio, pero no obstante, vamos a seguir la serie para esa gente que sigue siendo fiel, que sigue estando aférrima a esta serie. Así que nada, no sé lo que he dicho, pero bienvenidos un día más a Drag Dealer Simulator 2, capítulo 30. Básicamente, en el capítulo anterior, si no recuerdo mal, estuvimos haciendo el tema del laboratorio de Coke y estuvimos preparando cositas. Fue un capítulo bastante largo para mí de grabar, porque tuve que hacer mucho corte para conseguir material, dinero, etcétera, estuvimos ahorrando el dinero. Y básicamente, en este capítulo, lo que os voy a contar un poquito es lo que he hecho. No sé si esto lo he mostrado, no he hecho gran cosa, básicamente he dejado que pase un poco el tiempo para conseguir algo de dinero y ya veréis que he farmeado dinero, no he hecho nada más que eso, ¿vale? He hecho algo de dinero fuera de cámaras. ¿Para qué? Porque en este capítulo nos vamos a ir de compras. En este capítulo nos vamos a ir de compras, ese es el objetivo. Entonces, tenemos aquí, he puesto seis vainas de estas para producir opio, ¿vale? Que de hecho vamos a poner a hacer más. Bien, vamos a poner a hacer más opio. Y ya está. Y tenemos que tener por ahí amapolas de esas, ¿no? ¿O qué? Hay que pillar plantitas, ¿vale? Vale, voy a poner aquí a secar esto. Y nada, espero que os more el capítulo, porque es que a veces es que uno no sabe ya qué hacer. En este capítulo vamos a continuar con la línea argumental, ¿vale? Vamos a hacer misiones de la línea principal de la historia. Y bueno, a ver qué es Etercia. Ahora os diré el dinero que tengo en el banco, pero tengo algo de dinerillo. No tengo gran cosa, pero algo tengo. Etanol, tal, tal. Vale. Puse a hacer viales, puede ser. Si tengo viales de morfina, puse a hacer unos cuantos. ¿Qué horas es en el juego? Las 10 de la noche, perfecto. Vamos a pillar dinero de todos los lugares que tenemos para ir recaudando. Vamos a poner aquí amapolas a hacerse. Pille fertilizantes y tal. De hecho, podríamos hacer una ruta de compras, pero... Pero hoy vamos a hacer compras grandes, ¿eh? Hoy me he levantado yo con ganas de gastar dinero. Pero antes de gastar dinero en tonterías, quiero hacer, bueno, una compra de la línea argumental. ¿Qué significa eso? Bueno, pues señores, el almacén del cártel, tío. Eso habría que comprarlo en este capítulo, ¿eh? Más que nada para ir desbloqueando contenido. Y que vayamos avanzando en la historia, porque esta serie algún día llegará a su fin. Cuando lleguemos al final de la historia, posiblemente, ya os lo voy adelantando. Si veo que tiene apoyo, si veo que estáis por ahí todavía, si alguien quiere más. Podríamos hacer otra serie, ¿vale? Iniciar otra serie. Pero en modo difícil. Y en multijugador, incluso jugar con alguno de vosotros si alguno quiere. Que me echéis un cable y tal. Podéis participar, yo programo los vídeos, venís en Discord y programamos. O lo hacemos en directo. ¿Quién sabe? ¿Vale? Todo dependerá del apoyo. Pues estoy a producir más... Más amapolita. ¿Para qué? Para plantar aquí la lechita. La lechita de amapola que está muy rica. Que riquita. Oh, mi Dios santo. Esto podríamos hacer aquí con las semillas. Pero yo creo que es malgastar, ¿no? Malgastaríamos agua y malgastaríamos semillas, yo creo. ¿No? Esto produce 6. Y es que esto produce 10. Es que es más plantarla, yo creo. Aunque también gastas también fertilizante y tal. Pero bueno. No tengo ahora mismo ninguna compra aceptada. Colina y sangriente a 15 de opio. Esta la voy a aceptar. ¿Vale? Porque es dinero. Yo ya me estoy encargando, básicamente, de las ventas verdes. Voy a ver si aquí tengo alguno que no tenga 6 clientes. 6 clientes. 6 clientes. Ah, y me había dicho en el comentario... Me había dicho en los comentarios que le puedo asignar en Isla Pequeña a uno de los dealers. ¿Vale? Al primer dealer le puedo enseñar... Le puedo dar un cliente más. Para que no se quede la cosa coja, ¿no? Tengo entendido. Me había dicho que en Isla Pequeña solo puede haber uno porque solo puede haber una taquilla. Pues yo juraría que tuve dos en un intento que hice en el stream, ¿eh? Pero no lo sé. Bueno, gente. Voy a ir recaudando dinerito en los diferentes lugares. Tengo ahora mismo encima... Tengo encima cannabis, sativa, tal. Vamos a ver qué le falta a este. Para que no falten materiales por aquí. Antes de irnos. Este tiene más o menos de todo. Quizá anfetamina le faltaría un poco. Aquí un kilo de opio. Que como se produce aquí, vamos a sacar medio kilo. Vamos a sacar medio kilo. Pero lo vamos a sacar en paquetes de 100. ¿Vale? De cannabis... Estoy por sacar un kilo. Esto es sativa, ¿no? Sativa. Vamos a sacar un kilo de sativa. Vamos a sacar un kilo en paquete de 100. Con los 10. Agregar, empaquetar y tomar. Anfetamina no vamos sobrado, ¿eh? Y meta tampoco es que vayamos sobrado. Bueno, aquí hay quinto ganamiento, yo creo. Es que mi objetivo es llenar todos los sitios con un kilo, ¿vale? De momento, material hay. Material hay. De sobra, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ir para... Nos faltan recetas. Nos faltan cositas. El juego para meter un parche esta semana. Esto lo estoy grabando hoy en lunes, creo. O martes. Hoy es martes, me parece. Damos un segundito. Que día es que no sé ni qué día estamos. Un segundo. Hoy es martes, ¿no? Martes 23. Hoy es martes 23. Entonces, hoy... Esta semana le meten parche, ¿vale? Le meten parche al juego. No sé qué día, pero le meten parche. Entonces, cuando haya parche, volveré a grabar seguro para ver el contenido. Porque ya he visto algunas cositas que se vienen al juego. Y se vienen funcionalidades como, por ejemplo, sacar sustancias. Y arreglo de bugs y no sé cuántas cositas más, ¿vale? Me interesa la línea principal de las misiones. También para saber qué se cuece, ¿no? Qué nos trae... A nivel de historia, qué nos trae el juego. Voy a guardar dinero aquí en el banco. Os voy a enseñar así también lo que tengo, ¿vale? Tenemos 1.860.000. Con lo cual ya podemos comprar el almacén. Creo que era 1.500.000. Que lo confundimos con lo de la COU. Con lo de la COU y eran 4 millones, ¿acordáis? En el capítulo anterior que os recordáis. Ya tenemos 2.300.000, nada mal. Ah, otra cosa más que me gustaría poner es los almacenes... Los esconductos ocultos. Que me habéis dicho también en los comentarios que puedo colocar, no sé si son 7, 8... Como 5 pequeños y 3 grandes o algo así. ¿Vale? Entonces posiblemente lo hagamos porque a largo plazo... A largo plazo... Cuidado con ese. A largo plazo es dinero. Es una inversión grande, pero luego a largo plazo es bastante dinero. Y como ya empezamos a generar medianamente rápido... No quiero problemas, tío. Me genera mucha ansiedad y mucha tensión. Vale. Tengo que recaudar dinerillo. Vamos a ir a los otros lugares. Ay, aquí no mirad lo que tiene este tío. Voy a ver lo que tiene y le soltamos materiales. Hay que detener a los dealers con materiales. Que no falle las ventas. Y en un futuro os voy a empezar a cortar dedos. Os voy a empezar a cortar dedos para que... No... Corráis la tentación de joderme. Si a este le vamos a poner opio, por ejemplo, 200 gramos, ¿no? Pan, 2... No podía haber hecho el tío aquí, yo creo, pero bueno. 200 gramos de opio. Va poco a poco el opio fluyendo. Deberíamos mirar a mesa del jefe y ver en qué puntos tenemos que hacer oferta. 600 de meta, aquí está bien. Aquí no tengo mesa del jefe. Pero... Vamos a ir ahora... Espérate, tengo... Voy a soltar dinero, eh. Voy a soltar dinero, que mi obsesión ahora mismo es meter dinero en el banco. Quiero generar eso de money, money. Vale. L-etanol, metanol... Vale, por lo dicho, vamos a ir ahora a... Al chipiélago. Voy a ver aquí qué podemos comprar. Siempre me gusta que hay un vendedor cerca a pasarme. Aunque estos ya no tienen gran cosa para mí. Porque estos son semillas. Este ya no tiene nada para mí más que los vial y cositas de estas. Podríamos también comprar el BMW. Pero no sé si rentará el BMW, la verdad. Podríamos comprar el BMW. Para ver de qué manera... De qué manera afecta, ¿no? Al gasto de gasolina y tal, ¿no? No sé, decidme vosotros. Quizás no lo voy a comprar en este capítulo. Y os dejo la pregunta para que me lo dejes para el siguiente vídeo. Compro el BMW. ¿Debería comprar un vehículo más o ya vamos bien? Yo creo que vamos bien de vehículos. Pero quizás por gastar, a lo mejor compramos un yate o alguna cosita más adelante. Porque ese sí... La serie la podemos continuar. Pero eso sí, poquito a poco. En plan, vídeo suelto más adelante. Cuando terminemos la historia. De momento vais a tener vídeos siempre, ¿vale? Hasta que completemos la historia. O ponernos el grueso de la historia. Pero cuando ya completemos la historia, el objetivo será completar el juego al 100%. Esta tiene... No tiene dinero. ¿Quién me falta por recaudar? Ah, eh... Vale. Vamos a poner aquí a hacer materiales. El objetivo sería completar el juego al 100%. ¿Entiendes? Pillar todos los... Yo qué sé. Todos los coches. Reputación al máximo en todos los lugares. Cositas así. Aparte me lo habéis dicho también en los comentarios. Me gustaría que hiciera ese tipo de cosas. Vale. Hace falta aquí... La fenitilamina, tío, es un coñazo, ¿eh? Mira que he comprado cacao y tal, pero... Es que es un coñazo. Es que produce muy poca, ¿eh? Eso lo tienen que parchear, yo creo, ¿eh? La fenitilamina es que del cacao sale Jeff y tienes que comprar kilos y kilos y kilos y kilos de cacao. Quizás hacemos una compra grande de cacao. En plan, un viaje nada más que va a comprar cacao. Porque es que, tío, de locos, ¿eh? Esto está produciendo aquí, pero... No sé, produce lento, tío. Son sales, ¿no? No están fetaminas. No sé, tío. Produce muy lento. No sé muy lento. ¿Cuántas fetaminas hay aquí? Un kilo. Voy a llevarme medio. Me voy a llevarme medio kilo. Medio kilo en paquete de 100. 5 para agarrar. En paquete de tomar. Aquí hace falta marihuana. Vamos a colocar marihuana. Cannava insativa. Vamos a colocar aquí... Creo que sé. 3. Eso es. Ahora ya tenemos bastante. Metamfetamina de evento va sobrado porque aquí no hay mucho consumo. Está esto ya casi al tope. Hay que tenerlo en cuenta. Vale. De momento no estoy pagando la basura porque me parece un poco de tirar el dinero. De momento no lo hago. Me duele. Vamos a mostrar esto de este tipo. Uh, este tipo. Marta Carmona. Otra cliente. Esta no está ubicada en ninguna parte. Marta Carmona no la voy a quitar porque me está generando aquí como si tuviese... Que la ha quitado. Me está generando ahí como si tuviese tal y no sé dónde colocarla. Vale. Este tiene 6. Este tiene tal. Pero no hay cliente suficiente o qué loco. No entiendo por qué no hay clientes, tío. ¿Qué tal me hacen más ventas, tío? Más venta manualmente. ¿Yo o qué? Esto es una cosa que me tiene rayado, tío. En archipiélago me faltan clientes. Quizá tengo que ponerme aquí a buscar clientes, tío. A mano. Bueno, vamos a ver cómo está este de materiales. Aquí no se miraba aquí. Como he dicho, estaba bien, ¿no? Sí, está bien. Vale, vámonos. El etanol este lo voy a dejar aquí, ¿no? ¿O qué? O esto es metanol lo que tengo aquí. Metanol. ¿Para qué era el metanol, tío? ¿Y esto para qué era? Se sacaba... Bueno, me lo voy a llevar a Callejón. Porque aquí tengo mesa de crafteo. Y a ver qué sacamos del jarabe. Que ya no me acuerdo ni qué se sacaba del jarabe. Para la migraña. Está el jarabe de no sé qué y el jarabe para la migraña. El jarabe de no sé qué te daba en frente de la mina. Perdón, el jarabe de no sé qué y el jarabe para la migraña. No sé qué te daba. Por eso me lo tengo para acá. Para ver qué es lo que da. Quizá la mesa de crafteo sale algo, ¿no? No. Y aquí tengo fiolas. A ver, son vacías. Tiro vacías. Vale, vamos a poner a producir viales de morfina. Que se vayan haciendo. Porque eso se... Si nos llega un encargo que tengamos ya unos cuantos. Luego es un coño de hacerlo. Vale, aquí qué tenemos para hacer. Aquí hacemos la metanfetamina, ¿no? Metanfetamina. Pound. Metanfetamina. Pound. Hay que poner a producir compuesto. 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 Ácido. Yo adhírico que no tengo. De momento esto. Pound. Acetona. Hace falta acetona. ¿Tenemos acetona? Metanol. Voy a guardar aquí el metanol. Ácido acético. Ácido acético, tío. Es que no sé para qué servía esto, tío. Compuesto de opio. Me está faltando... ¿Para qué era el ácido? ¿Para qué era el jarabe, tío? Es estrella de aquí, ¿no? Jarabe para la tos y el de la migraña. Tío, el de la migraña no sé para qué es, ¿eh? Lo voy a dejar aquí. Acético, ¿no? A ver. Ácido acético, ¿no? Sí, ácido acético. Ahí lo ponía, ¿no? No, lo digo bien. Pero ponía ácido acético. No sé, metanol aquí mismo, tío. Y ahora tiempo de colocarlo. Ácido acético. No sé, tío. Estoy un poco frío, ¿vale? Estoy un poquito frío. Bueno, vamos a producir... Metanfetamina. Aquí no, aquí. Vale, no tengo mucho. Y aquí, compuesto de efedrina, amoníaco y efedrina. Vale, vámonos de acá. Vamos de acá, vamos de acá. Vamos a recalar dinero. 13 minutillos de vídeo, señores. 13 minutillos de vídeo. Yo creo que es un buen momento para... El vs. The Mutant. Te presento El vs. The Mutant. Básicamente, hoy contra los mutantes. En este juego de humor irreverente vas a enfrentarte a una cantidad de oleadas de mutantes que no vas a poder con ello. Es un juego frenético. Es un juego con varios modos de dificultad. Y ya te digo que en el modo casual va a suponerte un auténtico reto. Tu objetivo, aniquilar mutantes. Lo vas a poder hacer de mil formas. Atropellándolos con el coche. Usando las diferentes armas. La trituradora. Vas a poder hacer también un desafío detrás de otro en cada uno de los mapas que te encuentres. Además, desbloquearás vehículos. Desbloquearás niveles. Y también va a permitirte mejorar todos esos vehículos de forma independiente. ¿Quieres coger el todoterreno? ¿Quieres coger el deportivo? Allá tú. Solamente te digo que el juego es frenético. Tiene oleadas de bichos. Y oleadas de objetivos. Y oleadas de zombie. Y mejoras, y mejoras, y mejoras. Puedes conseguir mejoras desde comunes hasta legendarias. Y todas ellas te van a ayudar a desenvolverte en este juego frenético al más puro estilo que Armageddon. Te digo yo que te van a negar tantos mutantes que vas a sudar la gota gorda. Prueba de ello es mi stream. Míratelo. Sudé como un cerdo. Ten cuidado con los bichos explosivos. Yo te recomiendo que pongas mejoras de defensa para las explosiones. Porque va a suponerte un gran reto. Van a llegarte oleadas increíbles de mutantes. Sufrí la gota gorda en el modo casual. Imagínate si lo pones en el modo difícil. ¿Serás capaz de superarme? El versus the mutant. Ya disponible en Steam. Vale, estamos aquí señores. Espero que te haya gustado esa pedazo de promo que te he realizado. ¿Ok? El versus the mutant. Un juegazo. La verdad me lo paso muy bien jugándolo. Lo tenéis en Steam. Y está en un precio bastante reducido. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí materiales. Amfetamina. Opio. Vamos a meter opio por acá. Vamos a meter aquí, yo que sé, 200. Porque no vamos a sobrar de momento, ¿vale? Yo creo que 200 va a sobrar. 200 gramitos. Amfetamina. Habría que colocar algo también, ¿o qué? Vamos a colocarle cannabis. Cannabis, cannabis. Cannabis. Meterle aquí 200. Eso es. Ya mismo llegan. Voy a meterle el kilo. Meterle el kilo. 200. Eso es un kilito. Que vaya bien. Que vaya bien. Que vaya bien. Aquí podríamos colocar. No, aquí no. Porque estamos al lado. Eh... Amfetamina. Vamos a meterle 100. Y... Opio. Yo creo que ya está bien, ¿no? Ajá. Vale. De momento aquí está bien. Vamos a coger el dinerillo. Pau. Tengo 50 y tanto mil o 60 mil pavos que no sé dónde están, ¿eh? No sé dónde están, tío. Cuando te vas moviendo, conforme te vas moviendo, las vas tal. Las vas generando. Eh... Ah, claro, coño. En la ciudad nueva. Ahí tengo el otro punto de venta. Claro, no me acordaba. ¿Cuándo tendrás algo nuevo? Comprar. Vamos a ir ahora a la ciudad de Cabo del Río. Algo así se llama. Vendemos esto. Eh... Compramos. No hay fertilizante. No hay fertilizante. Señores, no hay fertilizante. ¿Y eso por qué? Porque ya había comprado antes. Podríamos comprar agua. Y llevarla a la casa... A la casa... A la que vamos a ir ahora. Porque a eso lo llevaremos al laboratorio de Coke. Para que tengamos ahí ya agua preparada. ¿Vale? ¿Sabéis a qué me refiero, no? El laboratorio de Coke. Está en la selva. La bot... Eh... Opa. ¿Subes para acá o qué? Sí, 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 es que sube. Es que no me apetece. Le puedo partir la cara. Sabéis que estoy fuerte. Pero... ¿Para qué, no? Me ha dicho también que me vista, que me prepare... Eh... Con armas y tal. Eh... Joder, es que no lo veo tan necesario, eh. La verdad. Quizá cuando me vaya a enfrentar la peña... Hácido acético. Hácido acético, tío. ¿Qué he hecho? ¿Y esto para qué era, tío? ¿Esto para qué era, vainas? Es para esto, ¿no? ¿Y esto para qué era? A ver. Esto era para algo que he visto aquí, ¿no? Ah, lo de bienes es el ácido acético, ¿no? Es para producir vainas de aquí, ¿no? El pedrino, alguna vaina de esta, ¿no? A ver. No. ¿Esto qué es acetona? ¿Y para qué coño es el ácido acético, tío? No me acuerdo. ¿Para qué coño es el ácido acético, tío? Ah, para la morfina. Ah, por hacer, porque se haga algo, tío. Porque se haga algo, loco. Compuesto de opio. Visto que hay compuesto de opio, por lo menos se haga algo. Porque no para el ritmo, ¿sabes? Porque no para la fiesta. El ácido acético es para eso, ¿no? Para la morfina nada más, tío. Y el grumito, el grumito, los grumitos, los grumitos, a ver. Vamos a poner aquí, hace falta amoníaco. Amoníaco la podríamos robar, ¿eh? El amoníaco lo podríamos robar. No sé en qué almacén estaba, pero creo que en el primer almacén que robamos estaba ahí. Y aquí podríamos poner a hacer esto. Y me lo llevo para la selva, cuando lo tenga. Cuando tenga bastante. Fertilizante líquido. Ya que tengo aquí los fertilizantes, que se asten, ¿sabes? ¡33 kilos de fertilizante! ¡Cágate! Esto que no pare, ¿sabes? Esto que no pare. Esto que no pare. Eso lo llevaremos para... ¿Amoníaco hay aquí? No, metanol no. Vale. Nada, vamos para... Vamos para la ciudad nueva. Bueno, ciudad nueva. Yo la llamo así, ¿vale? Me refiero a acá. Espero que no esté la policía, ¿no? Esperemos. Esperemos. Esperemos, my brother. Tenemos ya dos milloncitos, ¿eh? En el banco, ojo. Espero que no haya espalón de policía. Menos mal. Creo que la policía va por horarios. Aquí podríamos comprar también algo, ¿no? A ver, ¿qué tienes para vender? Chocolate, máximo, para la ferientilamina. Chocolate en polvo, máximo. Semilla de almidrera, que no sé, máximo. Hace falta... Hace falta amoníaco, máximo. Ya no puedo comprar esto. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vamos a comprar esto. Lo voy a dejar en el coche. A lo largo y distribuyendo conforme haga falta, ¿sabes? Vamos a dejar aquí el cacao. Esto me lo voy a llevar a... El archipiélago. Vale, nada mal. Esto también. Esto lo voy a dejar aquí. A ver, si el agua lo bajas por aquí. La casa que tenemos aquí. De hecho, lo voy a dejar ya. Va a ir vacío. A comprar más cosas. Vamos a comprar más material. Voy a comprar bastante... Aquí antes de gastar el dinero, quiero comprar suficientes recursos, ¿sabes? El agua la voy a dejar almacenada aquí en el alijo. Porque esa la llevaremos a la selva. Para el tema del laboratorio de Coke. Vale, el laboratorio de Coke. Vamos a pillar el dinero y ahora que estamos aquí. Y vamos a seguir. Calices. Estoy aprovechando la noche, como veis, para organizarme un poco. Me parece escuchar pasos. Tiene bastante producto. Conforme va llegando a Ciudad Grande, tiene más productos. Va a comprar máximo. Esto es cacao, no. Esto es azúcar. Habría que empezar a rebajar materiales también. Esto es cacao. Hemos dicho que vamos a comprar almoniaco también. Joder, macho. Ya estoy lleno. Esto para el coche. Estás seguro que encontrarás algo para ti mismo. Pam, pam. No, esto no. Esto. 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 Yo con eso ya tenemos para bastante... Para bastante feniteramina, ¿eh? Bueno, bastante. O sea, ya está rápido. Pero bueno, esto me lo voy a tirar aquí. Estoy por tirar la bombilla de esta toma por saco. Tío, estoy ocupando lugar ahí, tontamente en el coche. Bueno, de pronto ahí se queda. Es que no hay más espacio. Veo si puedo comprar algo más. Comprar algo. Cacao ya lo hemos comprado. No tiene más, ¿no? Acabo bien. Hemos gastado el cacao. Amoniaco. Vamos a comprar más. Fertilizante sintético. De momento no. Ya tenemos 30 kilos. Etanol. Yo creo que ya está aquí, ¿eh? Voy a comprar más agua también. 30 kilos. ¿Dónde va, PNK? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pasamos, pasamos. Vamos. Ya está bien. ¿Boteas tengo para venderte? No las he cogido. Bien. Tenemos ya, eh... Tenemos ya... Bastante cacao. Voy a soltar el cacao en... Voy a soltar el cacao en... Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, PNK. Sí, voy a soltar el cacao en archipiélago. No sé si llegamos, ¿eh? Vamos, sí, sí, queríamos. Estamos sin combustible, pero la compramos ahí abajo. En el... En la costa. Un inicio de vídeo un poco... Coñazo, ¿no? Dice, bueno, inicio, pero ya se lleva 20 minutos. Bueno, chicos, poco a poco, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Chicos, poco a poco. Aquí sabéis que los vídeos duran una hora. ¿Eh? Más o menos. De esta serie. Así que empezamos a flow. Luego meto pausón y meto un poco de ahí de contenta muerte. Vamos a vender aquí... A poner aquí el cacao. Que no nos falte el cacao maravillado. Para sacar fenitela mina y producir anfeta que estamos escasos. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Tenemos esto lleno, ¿eh? 400.000 pavos. Joder, tío. Es que es una ruina, ¿eh? Es que es una ruina, ¿eh? Es que es una ruina, tú. Van a producir aquí... Extracción de fenitela mina. Máximo. A ver si hacemos hueco para meter más cacao. Maravillado. Es lo que os digo. Si es que... No sé cuánto cacao me he metido, pero... 136 kilos. ¿Qué puedo yo hacer hueco, tío? Y de óxido de magnesio. ¿Esto para qué era? Era para esto, ¿no? Ah, de magnesio. ¿Y para qué coño es el de magnesio, tío? ¿Se puede convertir el de magnesio en otra cosa? Que va, ¿no? Hidróxido de magnesio. Me queda igual. No sé para qué lo quiero. Si alguien me puede decir en los comentarios para qué sirve el hidróxido de magnesio. Supongo que sea una sustancia posterior. Hidróxido de magnesio tengo 1.6 kilos. No sé para qué sirve. Me hiciste para migrañas. No sé si va a pasar algún producto farmacéutico yo. No lo sé. Quizás sirve para gastar algo. ¿Cabe esto? No cabe. Bueno, pues seguimos. Infinitinamina. Y... Por lo que digo, tío. Tengo que pagar eso, pero es que perece ir al banco ahora, ¿no? Hidróxido de potasio, que eso sale del chocolate. Vamos a poner esto aquí. Pua, qué lento, qué lento, loco. Necesito, necesito comprar algún barril o algo. Me compro un barril. Porque por lo menos los barriles puedo comprar. Equipamiento, barril. Este es el grande, ¿no? Vamos a comprar... Creo que sé. Un par más. Me sale más barato eso que no ir a... Que no pagar la... Que no pagar la multa, ¿sabes? Bien. Cacao, cacao, cacao. 290 kilos, llave. Llave si interesa. Cacao, maravillado. Vale, ahora sí que tenemos cacao. Voy a sacar más cacao del coche. Y que tengamos que ir para un ratillo de fenitenamina, ¿no? ¿A este que le falta de producto? Ese estaba bien, hemos dicho, ¿no? Porque está encima un kilo, tú. Joder, ya podrían poner ventas al por mayor. Un kilo de farlopilla. De o sea, de marihuana. Vale, soltamos aquí más materiales. Esto aquí, ¿no? Esto, 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 esto y esto. Bien. Aquí podemos hacer esto, máximo, pound. Bien. Y aquí esto, máximo, pound. Y esto, máximo, pound. Bien. Ahora sí. Vale, ahora sí. Ya hemos soltado todo el chocolate. Sí, amoníaco. Eso me viene bien para la otra casa, ¿no? Para la de... Para la de... Vamos a esperar a que esto vaya haciendo, porque si no, no va a adquirir la uva. Para la de... ¿Esta tiene dinero o no? Ah, que hay más cacao. Voy a comprar cacao, ¿eh? Vamos a dejar aquí el amoníaco. Esta la dejaremos en callejón. Que creo que ahí es donde nos necesitamos. La bombillita esta... Uf, estoy por mandando la toma por culo, ¿eh? Lo voy a dejar aquí porque no pesa. Y... Ácido acético. Es que no se va a caer en el amoníaco, para que servía. Vale. Aquí, cacao. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Vamos a comprar gasolina. Y ya que estamos aquí, pues vamos cerquita. Para que no vamos a caminarnos y podemos ir con el coche. Y... Y vamos a ver si hacemos que se haga de día. ¿Por qué? Dirás, perdió. Porque tengo miedo. Me da mucho miedo y no quiero tener miedo, ¿vale? No, para que vayamos a... Vamos a comprar el almacén. Máximo. A solo para uno. Vale. Deberíamos comprar también, para el laboratorio de Farlopa, comprar materiales ahí. Espérate. Vamos a ir para... Para, para, para. Para, para, para americano. Vamos a ir para... Un lugar donde tengamos la lancha. O sea, ¿dónde tenemos la lancha rígida? Lujosa. Esta no es. Aquí... Esta es, ¿no? Vale. Pues si esta es la lancha que tenemos... Vamos para acá. Vamos para acá. Ay, no puedo dormir. Me compré una cama. Me compré una camita. Eh... Escondite eslavo. Voy a poner una cama en esta zona de aquí. Porque tampoco se puede poner ahí... Las casas son excesivamente grandes, en mi opinión, en algunos casos. Para el uso que le damos. Bueno, ya no hace falta ni que dormamos. Ya no hace falta ni que dormamos. Voy a dejar dinero aquí. La pregunta de me hará falta el millón en efectivo. Tienes toda la pinta, eh. Tienes toda la pinta. Millón y medio en efectivo. Estoy por llevármelo, ¿eh? Porque ese me va a hacer falta en efectivo, yo creo. Vamos a ver. Pues que tengo mucho material encima, tío. Es que no tengo tanto... A ver. Vamos a dejar aquí... Esto, esto... Esto y esto. Y esto. Que tengo ahí droga por un tubo, ¿sabes? Esto también. Esto acá. Esto acá. Ya estamos medio vacíos, ¿no? Bien. Voy a llevar un millón y medio, tío, en efectivo. Porque me da a mí que me van a cobrar en efectivo. ¿O no, tío? Bueno, quizá no. Yo creo que no me van a cobrar en efectivo, tío. Me la voy a jugar. Gente. Vamos a avanzar en la historia, chicos. Vamos a comprar el almacén. ¿De acuerdo? Del cártel. ¿Vale? Y a ver qué nos trae eso de nuevo. Así que, gente. Ahora sí. Vamos al contenido nuevo del vídeo. Vamos para allá. Al cártel. Sí, sí. Pero no voy a hacer el gilipollas. Voy a sacar dinero que el viaje es largo, ¿sabes? Y como... Uff. Uff. Qué susto me he dado. Y como me pidan... Y como me pidan darme la vuelta para sacar dinero, me voy a enfadar, ¿sabes? Así que vamos a sacar dinero de aquí. Porque está el viaje en Pequín, ¿sabes? Vamos a sacar un millón y medio. ¿Vale? Un millón y medio. Uff. Pero es que ahora voy a tener un problema. Como no me lo pida, me va a faltar 500.000, tío. Bueno, yo creo que va a ser por el banco, tío. Es mucho dinero como para que no sea por el banco, ¿no? Sí, es mucho dinero para que no sea... Sí, yo creo que sí. Es que nada, lo voy a dejar todo porque es que no me va a compensar. Voy a tener que dar la vuelta casi seguro, pero bueno. Esperemos que no. ¿Vale? Esperemos que no. ¿Sabéis lo que he dicho, no? Básicamente he dicho que quería llevarme un millón y medio en físico, pero... Me va a faltar luego dinero en el banco. Con lo cual, sea lo que sea, me la estoy jugando de todas las maneras. Porque como sea en el banco, no tengo en el banco. Y como llevo en efectivo, no llevo en efectivo. Como no llevo en efectivo en el banco, no llevo en el banco. Y no llevo en efectivo, entonces no llevo en el banco. Bueno, tenemos que ir aquí, ¿vale? Tenemos que ir aquí. Venimos desde aquí. O sea, que el viaje es largo de cojones. Y yo creo que por aquí arriba no voy a poder ir, ¿eh? ¿Nos la jugamos por aquí arriba? Y así descubrimos esta zona. Yo creo que va a estar bloqueado. Voy a probar, ¿eh? Voy a probar. Ojito que estamos aquí metidos, ¿eh? Hay una rama de árbol por allí que no me he dejado pasar. Es por ahí a la izquierda, pero vamos a ver que aquí ya que estamos. Esporvamos las islas Eicheles. Ahí están los barcos militares. ¿No? Ojito, ¿eh? Pero ese era el límite de mapa, ¿no? Esto no estaba previsto, ¿vale? Pero voy a darme una vueltecita. Me voy para allá a ver si me la lían, tío. Que son capaces de atacarme. Ya iremos en otro vídeo, ¿vale? Que ves que ahora mismo no quiero palmarla. Que me da pereza. Vamos a ir a comprar el almacén. Se ha puesto... Se ha puesto el día intenso, ¿eh? Se ha puesto el día intenso, ¿eh, brothers? Se ha puesto el día intenso de lluvia. No sé si eso es un buen presagio, ¿no? Pero como me hagan ir de vuelta para allá y yo no tenga hora para comprar combustible aquí... You know. A ver. Un millón y medio cash. Joder. En efectivo. La madre que me parió, tío. Mira que lo decía el notas, pues no me acordaba, loco. Tío, ¿por qué no lo habéis dicho, tío? Ahora tengo que ir para allá en efectivo. Si es que... Si es que, tío. Es que vaya, vaya, ¿eh? Hay que ir a por el dinero en efectivo, gente. Gente, te voy a hacer una parada técnica aquí porque me he quedado sin combustible, ¿vale? Joder. Las variables. Parada técnica. Porque estamos aquí, ¿vale? Venimos de aquí. Parada técnica. Hay que comprar combustible. Porque vaya, vaya. Qué cagada, tío. Mira que los... Mira que... Podría haber mirado el vídeo anterior, tío. Donde... Uy, qué pereza. Pero podría haber mirado el vídeo y hubiese sabido que me hacía falta el dinero en efectivo. Venga, voy a buscar el combustible. Aprovechamos para entrar a la galería de arte, que en aquí no había entrado, creo. Vamos a ver qué vende este hombre. Hola, caballero, ¿qué tal? Voy a comprar arte. Ah, que este guarda dinero, que bien. Ah, bien. Pues voy a pillar dinero, ¿eh? Comprar arte... No, pero voy a sacar el dinero. ¿Qué pasa? Pues entonces... Voy a sacar ya el dinero que estamos aquí. Pam, pam, mira. No lo marcan como banco, pero ahora sí, ¿no? No me lo marcaba como banco al principio. Porque no había entrado nunca, entiendo. Vale, tenemos un cajero. Bien. Ya tenemos el millón bien encima, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Y este vende combustible? Dime que vende el jugo. Hola. Dime... Qué bonita la tienda. Con su tono de madera. Etiqueta. Espíritu y hierba. Vale. Voy a comprar algo. Pero aquí no vas a vender combustible, ¿no? No tiene mucho sentido. Claro. ¿Cómo ibas a venderme tú combustible, verdad? Sí, sí. Espérate, ya que estamos... Coño, ¿qué le pasa a esta puerta, tío? Vamos a ver qué... ¿Qué vende aquí? ¿Esto qué es? Vinagre. Etanol. No vende nada interesante, ¿no? ¿Este notas? No, combustible puliduro. Vale. Pues tengo que buscar combustible, tíos. Quizá aquí abajo. Uf, los militares. La tercera mano es ropa, ¿no? Aquí, aquí sí va a vender combustible, ¿verdad? Menos mal, tú. Hostia, vende este 6 millones, vale la lancha, tío. ¿Has visto? La frente. ¿Cuánto corre eso? 50. Lento, ¿no? ¿Y esto? 50. Lento, ¿no? 25 millones. Eso lo tendrán que mejorar, ¿eh? Yo creo que hay algunas cosas que no están bien pensadas. Lo positivo. Estamos cerca del destino. Voy a mirar el cartelito este. Y vamos de vuelta a comprar el almacén, que ya tengo el efectivo. Etiquete de diálogo, hombre para contratar, vale. Bueno, gente, vamos al almacén, ¿vale? Vale, me ha salido la venta de opio que teníamos programada para ahora, ¿vale? En la colina sanguienta y a ver si a tiempo lo hacemos. La de 15 gramos de opio. Me gustaría hacerla porque es dinerillo. Eh... Ah, mira, ahí me está pidiendo lucas, fiolitas también, ¿no? Vale. A ver. ¿Cómo que no? Pero si tengo dinero encima. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un millón. Uno, dos... Tengo el millón. ¡Ay! ¡Qué gilipollas soy, tío! Claro, como he comprado gasolina, he traído justo. ¡Dios! ¡Qué tilt! Gente, esto no tiene nada que ver, ¿vale? Pero aquí, en esta zona aquí, hay un muelle. Este muelle, mirad dónde está. Está aquí el muelle este. Súper oculto. Ojito, que aquí puede haber algo, ¿eh? Habrá que venir a investigar. Pero leemos en otro momento que tengo que hacer la venta de opio. No me diga que por aquí no puedo pasar. No, no, por aquí no puedo pasar. ¡Dios! ¡Qué tilt! Vale, venta hecha aquí. Que no me voy a darle la vuelta que estoy dando, locos. No os lo imagináis. Necesitamos sacar dinero. Voy a sacarlo de aquí, tío. Vamos a necesitar aquí atrás, ¿no? Mirad las ratitas. Mirad las ratitas ahí, acechándome. Para emboscarme. Bueno, ¿cómo se me va a complicar la cosa en un momentito, eh, chavales? Por no llevar el dinero en efectivo. ¿Ves aquí? Aquí. Vale. No sé cuánto llevo, pero creo que llevo suficiente. Pero igualmente voy a sacar 100.000 más, yo que sé. 100.000 más, ¿vale? Con eso ya sí que me debería llegar. Tengo que tener aquí, no se me llega. Vale. Vale. Ahora otra vez a la lancha que la tengo aquí abajo. Joder. Es partirse las piernas, pero la tengo ahí abajo, tío. No voy a dar toda la vuelta. Es que he tenido que dar una vuelta tremenda para llegar aquí arriba por todo... Ah, por aquí podría haber subido, creo yo, eh. No, no tiene pinta por ahí se puede subir. Bueno, vamos ahora sí a hacer la maldita compra del maldito almacén de los cojones. Espera acá, porque ahora están mal, tío. Esto ya está a los cojones, tío. No, no dejarme expresarme. Tenemos un millón ahí de ventas. Y parece que por fin... Parece que por fin vamos a ir a comprar el fucking barco. Perdón, el fucking warehouse. Y vamos a pillar el caminillo ahí que tenemos una isla oculta que está interesante, eh. Esa islita que hemos visto antes del muelle ahí, gultito, interesante. Además hay que dar un rodeo tremendo. Vamos a comprar el almacencito a este parguelón. Parguelón. Ay, la madre que te parió. Here it is. Completado, no lo escondite he conseguido. Eh. Transporta contenedor con raciones de comida. Ojo. Ah, que raciones de comida. Ración de combate. Ojo que estamos... ¿Vamos a financiar una guerra? Parece nuestro almacén ahora, ¿no? Bueno, bueno, ya tenemos aquí otro lugar, otro lugar. Vale, esto es nuestro. Ojo. O sea, que aquí tengo que meter comida, ¿no? 800 kilos de comida. Y eso yo juraría haberlo visto en los de estos de enfermería y tal, ¿no? Vale, ¿aquí puedo hacer algo o no? No, no tienes pinta que puedo hacer nada, ¿no? Vale, hay que simulizar comida. 800 de comida. ¿No? Pues ya tenemos aquí un objetivo más. Ración de combate, 800. Bueno, pues ya tenemos ahí un objetivo más, gente. Me lo marca como un objetivo porque es la misión. Bueno. Vamos a ir viendo qué hay aquí. Bueno, pues ya tenemos el almacén de compra. Yo pensaba que iba a hacer algo más el almacén. Un almacén para comida. Supongo que luego valdrá para algo, ¿no? Vale. Ya hemos comprado ese escondite. Vamos a ver qué hay en esta isla. Que me llama la atención. Me llama la atención poderosamente. Que hay aquí un muellecito. Ahí hay algo, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? ¿Nos matarán? ¿Pueden sacar la palanca por si acaso? No creo que haya gente aquí, pero... Eso está como inacabado, ¿no? ¿Está? O está bien acabado o aquí podremos hacer algo, ¿no? A lo mejor aquí hay una reunión con los militares más adelante, ¿no? Tiene toda la pinta. O gatilla aquí. Bueno. Decepcionante. Decepcionante. No lo vamos a negar. Vale, gente. Bueno, yo creo que el objetivo está claro. Comprar comida. Comprar comida para la misión principal. Los escondites eslavos. Podríamos también comprar alguno para producir más dinero. Esto que no se quita aquí, tío. No sé si para allá intentaré matar a la pandilla. A ver si ya me deja. Diez escondites eslavos. Revolta el distribuidor de hojas de coca. Vale, vamos a ir al distribuidor de hojas de coca. Que si no recuerdo mal era este, ¿no? No. ¿Dónde estaba? Tío, era Hanus, ¿no? ¿Era este aquí? Creo que sí, que era este de aquí. Vamos para acá por ver si podemos comentar alguna misióncilla, tío. Porque la verdad que ha sido decepcionante. No voy a engañar. Ha sido decepcionante. Esta misión que me han encargado no me ha gustado, tío. No me ha gustado. 800 kilos de comida. Manda cojones. Vale, he comprado acetona. He comprado acetona. La veo con lo que hay aquí. Fertilizantes. Un poquito de todo. Vale. Aquí se usa. Así que vamos a poner aquí bastante. Aquí se usa. 286 kilos. Vale, he comprado fertilizante. Aquí he comprado acetona para poder producir el compuesto este. Y seguir produciendo metanfetamina. Que tenemos bastante. Tenemos dos kilitos y un kilito aquí acumulado. Tengo un kilo encima y un kilito ahí acumulado para seguir vendiendo. Casi dos kilos. Con lo cual tenemos bastante. Pero que no pare el ritmo, ¿sabes? Que no pare la fiesta. Así podemos seguir produciendo aquí. Cuando se produzca eso. Seguimos produciendo materiales. Vale. Aquí voy a dejar. Fertilizante no. El fertilizante lo dejaré en el coche para no ir cargado. Fertilizante lo vas a dejar en el coche. He recaudado también dinero. Vale. ¿Viales de morfina? Vamos a dejar esto aquí. Amoníaco. El amoníaco. No me acuerdo para qué servía. Ahí tenemos cannabis. Tenemos opio. Tenemos bastante material. Ahí no tenemos bastante material. Voy a llevar unas botas que pesan menos. Y voy a dejar esto, tío. Para no ir cargado. ¿Sabes? Esto vamos a poner aquí. Bien. Os estaba contando más que nada. Para que no se me olvide contaros cosas. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es ir a la casa nueva. Que falta producto por poner ahí. En la casa nueva. Esperemos que la policía no nos dé el alto. ¿Vale? En la casa nueva yo siempre digo la última casa que hemos comprado. Que sería esta de aquí. Bueno, la última casa. Hemos comprado esto. Pero esto no cuenta. Y vamos a ver también dónde vendían los... Es que voy a parar aquí. Me da miedo que estén los militares. Porque ahora debería. De día hay militares. Vamos a estar atentos porque quizás tenemos que meter un sprint. Es que te pueden detener. Lo que pasa es que si no estás en búsqueda donde te detienen. Si no estás en búsqueda donde no te detienen. Si estás en búsqueda donde te detienen del tirón al bajarte. Vale, bien. Bien. Estamos tranquilos. Bien. Estamos tranquilos. Esta vendía... Ah, que no puedo comprar. ¿Por qué no me atiende? Te robo. ¿Por qué no me atiende? Es que estoy segura de que encontrarás algo para ti. Ah, no. Esto no es lo que quiere, ¿no? Quiere comida, ¿no? Quiere comida. No robo nada. Quizá venden ración militar estos. No creo, ¿no? A ver. La he visto en algún lado, pero no me acuerdo dónde. La he visto en algún lado, pero no me acuerdo dónde, tío. Bueno, vamos a colocar aquí materiales. Que falta producto para vender. Juraría haber visto en algún lado en la ración militar. Juraría que la he visto en algún lado, pero no me acuerdo dónde, chavales. Si alguno me lo dice en los comentarios, porque me va a dar falta al próximo vídeo, ¿eh? Me va a dar falta. Tenemos que subir la reputación aquí, tío. Uf, está complicado. Y aquí tenemos todos los materiales puestos. Jugar yo aquí no me conocen. Aquí tenemos materiales puestos. Isla Volcán, vale. En Isla Volcán no he estado, ¿no? Isla Volcán no he estado todavía en Isla Volcán, ¿no? Increíble. No he estado todavía aquí. Todavía no hemos entrado en esa isla, ¿eh? Podríamos ir también en el próximo capítulo a ver qué tal es. Vale, Isla Volcán. Ahí no hemos ido todavía. Interesante. Y los demás tenemos ya todos los productos colocados, ¿no? A ver. Todo colocado. Todo colocado. Aquí no tengo reputación. Todo colocado. En el próximo vídeo, señores y señoras, si es que hay alguna, vamos a colocar... Vamos a intentar subir la reputación de paraíso peninsular. Porque es que necesitamos estar ahí también porque hay farmacias y tal que podemos comprar cositas. Aquí lo que voy a hacer ahora es colocar... Colocar, colocar. Colocar, colocar. ¿Qué quiere colocar? Un puesto de cafteo porque hemos aceptado un pedido de... Joder, ya he podido distribuir yo las cosas un poquito mejor, pero no. Hemos aceptado un pedido de... De... De coke. De viales de coke. Y lo vamos a colocar aquí. Tenemos que colocar aquí viales. Por ejemplo, esto aquí. Vale. Y vamos a hacer aquí los viales de coke. Porque para la mañana, para el próximo capítulo... Ah, mira. Para qué... La acción de combate. Lo puedo hacer yo. Ah, que lo puedo hacer yo. Vale, vale, vale. Yo puedo hacer la acción de combate. O sea, con azúcar. Harina. Ah, pues si lo puedo hacer yo. Lo hago yo, ¿no? Son... 800. Y cada uno te da 20, ¿no? Bueno, bueno. Lo puedo hacer yo. Entonces, en el próximo vídeo... Compraré todos estos productos. Y aquí mismo lo podemos producir. Vale. Pues listo. Pues entonces más sencillito. Lo puedo hacer yo. Bien, bien, bien. Fabuloso. Y vamos a hacer ahora el vial de coke. 30. Yo creo que me lo van a pedir más veces. Me piden... He aceptado un pedido de estos verdes, ¿vale? He aceptado un pedido de estos verdes de aquí. Que me pide 19. He hecho 30. Pues seguramente me dirán más. El otro ya lo tengo preparado. Que es el de metanfetamina. Que creo que lo llevo encima. Aquí está. Que también me lo han pedido en selva. Y eso lo venderemos ya en el próximo capítulo. Cuando se haga de día, ¿vale? Son las 5 de la tarde. Podríamos comprar aquí... Esto. La pregunta es... ¿Dónde lo coloco, tío? Tengo que distribuir mejor la casa, ¿eh? Soy un paquete, tío. A nivel de... A nivel de decoración, soy un paquete, tío. Soy un paquete. No sé cómo colocarlo, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Cantidad alcanzada. Ah, del grande ya tengo notado. ¿Y del pequeño? Ah, pues míralo. Bien visto. Si ya tengo del grande... Más sencillito. Del pequeño... Lo podríamos colocar aquí, ¿no? A ver. Vamos a colocarlo aquí, que se vea bien. Como no hay quien interactuar con esto, lo podemos colocar ahí. ¿Cuántos puedo colocar? Y no me he estabilizado el balcón. Bien. Máximo 4. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí todo al máximo. ¿Y me ha contabilizado? Coloca 10 escondites en lugares ocultos. Yo te he pedido que preparas un espacio para que su gente pudiera trabajar y continuar la expansión. Coloca un total de 10 escondites en cualquier... Ah, vale. O sea que ya tenemos... A ver. ¿Cuántos tenemos aquí, tío? Tenemos... Eran 3 y 4, ¿no? O sea que ya tenemos 7, ¿no? Faltarían 3 más. O sea que en otra casa que compremos aquí... ¿Podemos comprar otra casa? Contigo no tengo. Ojo que lo mismo puedo comprar otra casa, ¿eh? No tengo dinero suficiente, ¿verdad? Sería tremendo comprar otra casa en este vídeo, ¿eh? Vamos a ver esta cuánto vale. Ya por curiosidad. 2 millones. Esta vale la cara. Esta vale la más cara. 2 millones y pico vale ya esta. Podemos comprar esta también y tenemos uno al lado de la otra. 2 millones 200. Tenemos en el banco 60.000. ¿Qué hora es que me gasto una pasta ahora mismo con eso? Bueno, entre el millón y medio que hemos comprado y tal... Estamos otra vez prácticamente en qué hora, señores. Pero hemos comprado más dinero para producir. Hemos comprado el almacén de un millón y medio. Hemos comprado bastantes materiales para producir fenotelamina que está haciendo anfetamina. Y bueno, en fin. Que el vídeo yo creo que está bastante bien. Lo puedo dejar por aquí, señores. En el siguiente capítulo más. En el siguiente capítulo estaría bien intentar comprar esta casa. Yo creo que esta casa o una por aquí, por esta zona. Colocar más escondites para tener más producción pasiva de dinero. Y bueno, hay que hacer una síntesis. Hacerme en los comentarios de este vídeo, por favor, una síntesis de qué es lo que tengo que hacer. Este vídeo lo voy a intentar publicar hoy mismo. ¿Vale? Hoy mismo día martes 23. Voy a intentar publicarlo. Hacerme en los comentarios una síntesis de qué es lo que tengo que hacer en el próximo vídeo. Para organizar un poco. Distribuidor, Izarra Bermejo, Apartamento, Doña del Mar, productos cortos. Vamos a colocar productos ahora ahí a este tipo. Gente, nada. Hasta el siguiente vídeo. Gracias por verlo. No puedo permitirme. Hasta el siguiente vídeo, gente. Porque voy a colocar ahora mismo productos ahí en el almacén. Pero ya no tiene mucho sentido que lo veáis. No hace falta, ¿no? Venga, sí, lo vais a ver. Venga, ¿por qué no? Venga, ya. Venga, llegamos a 50 minutos de vídeo. Ya me gustan los vídeos largos. Vamos a colocar aquí materiales. A ver cómo está esto. ¿Qué le falta? Si tiene de todo, ¿no? Ah, marihuana. Pues listo. Pues le metemos un kilo aquí de marihuana, ¿no? Del tirón. Ah, lo tengo en el coche, ¿no? ¿O qué? Lo tengo en el coche. Vamos a colocar un kilito de marihuana. Que no se diga. Aquí no es miseria. Un kilito. Un kilito. ¿Sabes por qué aquí le metemos un kilo sin miedo? Porque está muy lejos, tío. Y cuanto más lejos el sitio, la droga que está más lejos, la producción de droga, la que está más lejos la traigo. Me gusta traer más cantidades. Porque así me olvido un tiempo, ¿sabes? Cannabis. Un kilazo. Listo. Lo colocamos ahí. Y ya con eso va volando. Bueno, ya estáis viendo que poco a poco vamos produciendo. Cuando te quieres dar cuenta, vas haciendo cositas y tienes un millón ahí para recoger, ¿sabes? Y ahora con los pasivos que hemos aumentado la producción con los escondites en labos, un kilo. Ya con eso nos olvidamos. Y le metemos a este también. Opio, no tengo que lo tengo en el coche. Listo. Ya va volando. Ahora sí, gente. Hasta el siguiente vídeo. Gracias por verlo. Comenta, suscríbete. Y si queréis vídeos de este tipo, más cantidad y de forma más continua, coño, apoyarlo con likes, comentarios y darme amor. ¿Vale? Los que hacéis, ya sé que lo hacéis. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.